Mira, mira, bueno, algo, dámela aquí, dámela aquí a mí, de este lado. Las tiene para cogerlas tú, una ponte cómodo, papá, para eso. Sí, otra más cómoda ahí. ¿Las tiene las dos ahí? Sí. Ah, ahora estamos hablando. Digo, coge. No, qué por qué. No, no está más cómodo, diga yo acá. Ok, está mal. No, 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 no. Sí, claro.